El ordenamiento monetario que implementa el país desde el 1 de enero del presente año es un proceso imprescindible en la concreción de la estrategia económica de la nación. La cooperativa de créditos y servicios Armando Barrero en la franja costera del municipio San Antonio del Sur consolida su aplicación en aras de favorecer la producción de alimentos. Primero y algo que ha sido un impacto para todos los productores y los sanantoníenses en lo referido a la comercialización, creo que eso ha logrado una transformación muy positiva y desde ese punto de vista se ha elevado la productividad en la cooperativa y nosotros comprando y en las extensiones de los mercados que tenemos logramos pagarle a los productores en un marco no menos de 8 a 9 días. Creo que hay otra tarea en la que se ha avanzado, es todo lo referido a la producción de la carne vacuna aunque ya cumplimos, tenemos 6 productores que avanzan en un ritmo muy positivo y así mismo en la producción de leche que hay una mejoría en los precios de compra. Creo que los ganaderos nosotros se sienten satisfechos con las medidas y lo que nos queda a nosotros es elevar la productividad. En busca de la eficiencia y la necesaria transformación en el complejo contexto económico se reorganizan trámites y servicios que se prestan a los productores. Hay otras tareas que han tenido una transformación muy favorable relacionadas al tema bancario. El campesino tiene en un término más rápido un crédito. De igual manera con el tema del seguro, se han quitado un poco de trámite burocrático y se va un poco más a la realidad y lo referido a la prima y todo lo que pueda ser asegurado. Fortalece el sistema de la agricultura en San Antonio del Sur, ordenamiento monetario, una tarea impostergable para impulsar el desarrollo socioeconómico de los cubanos. Rolfo Bertotti, Evangelio Balano, para este espacio informativo.